Gracias. Una cosa, tenemos un problema. No es grave, porque no es grave, pero es un problema. Quiero decir, Patricia no está, o sea, está, ¿vale? Está, pero no está. Quiero decir, no es que se haya ido. Ella está... Ey, ey, tranquilo, tranquilo, coño, que me encargo yo. Está claro que te saquen de la mesa y no es lo mismo, macho. No tienes percha, ¿eh? ¿De qué vas vestido? A ti un día te voy a dar una hostia sin querer. Perdona que no tiemblo. Ni me toques el pelo. No, tío, lo que quiere decir aquí el amigo Ángel es que Patricia está encerrada en un búnker. Porque crea que hoy se acaba el mundo. Sí, así que si no os importa, los que estáis en casa, nos vamos a ir a buscar y a lo mejor el programa empieza un poquitín más tarde. Pero no os vayáis porque menos estamos... ¿Perdona? ¿Más tarde? Sí, vamos a buscarlo. ¿Cómo que más tarde? O sea, que tienes aquí un presentador como la copa de un pino. No puede empezar más tarde. Ya lo sé, lo siento mucho. Sé que soy un presentador como la copa de un pino, pero para mí lo importante es sacar a Patricia del búnker y no presentar un programa. Y con lo de la copa de un pino, tío. Que no, en serio, que puedes ir a buscarla, tío. Que me refiero a mí. Que no sale. ¿Qué hacemos? Dice que no sale. A ver, chavales, que no pasa nada, coño. Que podéis ir a buscarla. ¿Quién sacó esto en julio adelante? Por favor. ¿Quién lo sacó? Que luego el problema es que nadie querrá ver a Patricia más, pero no pasa nada, en serio, lo saco yo, no os preocupéis. ¿Este quién es? El Soso. ¿El otro? Mudito, no sé quién es. En fin, pues si Patricia no sale por las buenas, tío, hay que sacarla por las malas. Yo voy a sacarla. Vamos a sacarla, vamos a sacarla. Vamos, 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 vuela, 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 vuela. Pues... Chavales, eh... Bienvenidos a Sé lo que hicisteis. Estamos... Gonzalo, date prisa. Dile al público que venga que vamos a buscar a Patricia. Que vengan todos, tío, todos. Que no se quede nadie ahí. Atención. A ver, todos conmigo. Vamos a sacar a Patricia al búnker. Venga, todo el mundo, deprisa. Vamos, rápido, por favor. Gonzalo. Gonzalo, lo que puede llevar a la gente, tío. Ahora vuelvo. No me jodas. Vale, vale, vale. Ya está. ¿Vienen todos? Venga, vamos, por aquí. Vamos, 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 vamos. No perdemos el tiempo, por favor, no os piséis. Vamos. Esto es alucinante, macho. Es que... Es que... Eh, los cámaras no. Los cámaras... Se van hasta los cámaras. Esto es alucinante, macho. Tío, vámonos, coño. Ya no hay nadie para grabar, vámonos. Pero... Oye, tú eres cámara, cabrón. Tú eres cámara. Esta es nuestra oportunidad, Marietes. Es nuestra oportunidad, coño. Venga, pídate una cámara y grábame. Grábame, Mario. Ahora se va a enterar el público de... De este nuevo show, tío. En serio, venga, tío, como el... Mario, soy el nuevo Berto, tío. Voy a hacer un monólogo. Improviso, no pasa nada, improviso. Un monologuete. Eh... ¿Qué digo, macho? ¿Qué cuento yo ahora? Venga, venga, tú improvisas. Como en el karaoke. No, espérate, la revista. Lo mío es la revista. Tío, eso es lo mío, coño. ¿Dónde está la revista? Ahí, ahí. Aquí está la revista. Vamos a verlas. Tío, mira, el hola. La portada de hoy. ¿Qué es esto, por favor? Aquí está el hola. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Dice, Isabel Pantoja y su hijo. Reveladoras y sinceras declaraciones. Dice, Francisco es el hombre de mi casa. Esto lo dirá porque se tía todo el día tumbado en el sofá, a lo mejor. No sé. Vamos a ver un poquito de qué va el reportaje, tío. Porque, hostia, qué foto. Graba esto, por favor. Porque son como el típico grupo que va tocando por los pueblos en plan orquesta maravilla, macho. Hostia, tío. En mi pueblo había una de estas, tío, que se llamaba Los Dorados. Que tocaba unas versiones de Los Chichos, buenísimas. Versiones de Los Chichos, tío. Tu pueblo es un poco chungo, ¿no? Hostia, mira esta. Vestidicos iguales. La verdad es que es curiosa la entrevista, me mola. Dice, mi hijo es un chico muy noble y se piensa que todo el mundo es bueno. Y dice, esto es lo que tiene que cambiar. Es para comérselo por dentro, porque en la vida no es todo el físico. La verdad es que tu madre te llame feo, macho. Tiene que ser un poco jodido. A él le da igual, coño. Él está acostumbrado. A mí me llaman vago y me da igual. Me lo llevan toda la vida llamando. Hostia, por favor. Y esto pasa. Dime, chavales, que ya han entrado en el búnker. O sea, un momento. ¿Estabais leyendo las revistas sin mí? No, oye. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Dejadme en paz! No pienso salir. Aquí estoy a salvo. Saldré cuando no quede nada de radiación. Patricia, no hay radiación. ¿Y tú qué sabes? Porque aquí estamos todos bien. Eso es lo que os queréis vosotros. Seguro que dentro de media hora se empiezan a caer los ojos. No doy las tonterías, no doy las chorradas, venga. No doy las chorradas, no voy a salir. Además, aquí tengo de todo. Tengo arroz, sal, azúcar y melocotón en el almíbar. Pregúntale si tienes sartenes. Vale, ¿eh? ¿Tienes sartenes? ¿Qué? ¿Sartenes? ¿Tienes sartenes o no? ¡Mierda! Ah, ¿y cómo vas a cocinar todo eso? ¿Te vas a hinchar a melocotón en el almíbar? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Eh? ¿Cómo lo harás? Lo haré en un bote. ¿Qué no? ¿Con qué fuego? ¡Mierda! Ah, lista. ¿Eh? ¿No tienes fuego? ¡Tampoco hay fuego! ¡Este hunker es una mierda! Ah, amiga. Venga, sal. Pero... ¿Seguro que ya no queda radiación? Que no hay radiación. ¿Pero de verdad? ¡Pero no te... ¡Que no hay radiación! ¡No, vale, vale! Bueno, voy a salir. Pero... Pero no me toquéis por si acaso. Vale, no te tocamos. Venga. Vale, vale. No la toquéis. No la toquéis. Venga, tira. Va, tira. ¡No me toquéis! ¡Vale! ¡Que podéis estar contaminados! No estamos contaminados. ¡Que me toquéis! ¡Vale! Bueno, pues eso. Que esta gente vuelva y no le va a hacer mucha gracia que estemos aquí, ¿eh? Así que... No, pero Alberto, antes de nada hay que decir que Alberto has vuelto a salvar otra vez el programa. Eres el icono de la sexta. Oye, que no cago lo que puedo, ¿eh? Pero vamos a ver qué opina de Paquirín de su posado en la revista. Vamos a verlo. Vamos a verlo.